McDonald's da el adiós definitivo a Rusia, de esta manera la compañía lo ha anunciado recientemente en un comunicado ya que la crisis humanitaria acarreada por la guerra entre Rusia y Ucrania y el impredecible entorno operativo le ha llevado a concluir que su propiedad en el país ruso ya es insostenible. De esta manera después de 30 años McDonald's va a decir adiós al país gobernado por Putin. Se convertía hace tres décadas en todo un símbolo de la Glaskot abriendo su primer restaurante en el centro de Moscú. Ahora tres décadas más tarde se despide del país después de haber cerrado temporalmente 800 restaurantes en Rusia. La compañía ha anunciado que entre sus planes está vender toda la cartera y sus locales a algún vendedor de la zona. Aplausos. 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 Gracias.